A todos bienvenidos a un nuevo video de Luces Sports y en el video de hoy vamos a seguir hablando de la MLB tenemos que hablar de un retiro, Nelson Cruz por fin se termina retirando de las grandes ligas vamos a hablar también de Juan Soto, hay un equipo justamente en la división de los Yankees de Nueva York que estarían interesados en lograr un cambio por Juan Soto en dado caso de que los antiguos padres lo lleguen a cambiar vamos a hablar de una firma de los Atléticos de Oakland, no es una gran firma pues antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30 mil suscriptores antes de que acabe el 2023 y recuerden que si viene la agencia libre vienen las firmas, en este canal siempre estamos activos activen la campanita, eso es muy importante para que YouTube les notifique cuando suba un video y puedan estar informados de la actualidad de la agencia libre y de las firmas, así que comenzamos comenzamos hablando justamente de la renovación, de los Atléticos de Oakland han renovado al lanzador abridor o relevista Sean Newcomb, un contrato de un año, un millón de dólares esto lo informó Robert Morin de Fanshaie y también John Heyman de The New York Post la campaña anterior, Sean Newcomb nada más lanzó 7 juegos, marca de 1 y 1, efectividad de 3 15 entradas, 17 ponches y una wave de 1.13 este lanzador debutó con los Bravos, estuvo con los Bravos del 2017 al 2022 después de eso estuvo con los Cubs de Chicago y para la campaña 2023 terminó firmando un contrato con los Atléticos de Oakland tuvo 5 salidas desde el bullpen, 2 aperturas y pues en pocos juegos hizo cosas buenas al final el equipo de los Atléticos de Oakland le da una campaña completa también el equipo de los Reales de Kansas City designaron para asignación al pelotero Nate Eaton le han dicho ¿sabes qué? que te vaya bien, ya no te necesitamos este pelotero pues básicamente lo designan para abrir espacio en el roster y también había estado lesionado los cervezos de Milwaukee justamente el día de hoy terminan renovando a su lanzador Colin Rhea un contrato de un año con una opción de equipo para el 2025 esto lo informó Milwaukee Journal en donde todavía no se sabe cuánto le van a pagar a este lanzador el baño anterior tuvo 26 juegos, marca de 66, efectividad 4.55 124 entradas, 2 tercios, 110 ponches una wave de 1.19 tuvo en total 22 apariciones como lanzador abridor y pues bueno lo terminan renovando mínimo un año y podrán ser hasta dos el día de hoy Nelson Cruz termina siendo oficial que se va a retirar de las grandes ligas esto lo terminó confirmando en el podcast de Adam Jones Podcast en donde básicamente Nelson Cruz terminó mencionando en ese podcast que ya no va a jugar más en el béisbol de las grandes ligas y que se retira 19 campañas para Nelson Cruz él es de República Dominicana jugó en 8 equipos diferentes el último equipo de Nelson Cruz los Andeo Padres que no terminó la campaña lo dejaron en libertad y ya al final ningún equipo lo quiso firmar Nelson Cruz 464 home runs 1325 carreras remolcadas no pudo ganar nunca un anillo a ser mundial y eso que ya en los últimos años pues cuando lo cambiaron a los Rays que fue de Twins a Rays pues se esperaba que peleara por el anillo no lo consiguió y firmó con San Diego para intentar ganar el anillo lo terminaron despidiendo y al final San Diego Padres no llegaron a playoffs aunque San Diego Padres hubieran ganado el anillo ese año o sea en esta campaña de todas maneras aunque Nelson Cruz no hubiera estado en ese equipo o no fuera parte de ese roster le hubiera tocado anillo solamente porque jugó en esa campaña pero bueno ¿cuáles son algunos de los logros de Nelson Cruz? pues 4 bates de plata un trofeo de MVP ser el campeonato de la liga americana cuando era peloteo de los Rangers y 7 convocatorias al juego de estrellas al final ya Nelson Cruz ya no pudo y pues esa fue la carrera de Nelson Cruz que hay que ver a qué se dedica ahora si tiene interés en regresar a República Dominicana o si le interesa en algún futuro ser manager o ejecutivo o a lo mejor scout o si de plano ya no quiere estar en el béisbol y dice no yo me voy a dedicar a otra cosa bueno pues hablemos justamente de Wander Franco el día de hoy informó el insider Héctor Gómez que equipo de los Rays de Tampa Bay al parecer metieron a Wander Franco en el roster de 40 jugadores básicamente lo que mencionan es que este movimiento fue puro trámite de parte de los Rays ya que el estatus de Wander Franco para volver a jugar en las grandes ligas permanece sin cambios y su futuro como pelotero en MLB sigue siendo incierto el campo corto de 22 años todavía está bajo investigación por parte de la MLB luego de las acusaciones de supuestamente haber tenido relaciones con menores varias menores según y dicen que la posibilidad de una suspensión sigue estando latente y que no se sabrá hasta que las autoridades competentes complementen todo el caso también en República Dominicana Wander Franco sigue siendo investigado por las autoridades de ese país por el momento no ha habido actualizaciones sobre las investigaciones ni se han revelado pistas sobre cómo pinta el futuro de este pelotero Wander Franco lleva en licencia administrativa desde el 22 de agosto se dijeron una acusación inicial en redes sociales ya después dijeron no es que si fueron más menores entonces pues todavía siguen investigando Wander Franco y de hecho dicen que todavía ni siquiera saben si Wander Franco podría estar para el Open Day o sea imagínense este jueves 2 de octubre México amaneció como el segundo lugar en el ranking mundial de béisbol solamente por detrás de Japón algo que claramente fue una sorpresa para todos el equipo de México la selección de México terminaron superando a potencias en el béisbol como claramente Estados Unidos por ejemplo República Dominicana Venezuela Puerto Rico un equipo de México que tuvieron una muy buena participación en el clásico mundial de béisbol ahí les voy a dejar un ranking el baseball world ranking de hombres de béisbol y bueno el equipo de México de hecho dicen que en esa semifinal que tuvieron contra Japón en el clásico mundial de béisbol 2023 dicen que fue el mejor partido en toda la historia desde que se empezó a hacer este torneo y si fue un partidazo México se quedó a 3 outs de llegar a la final de hecho el equipo de México fue equipo que se llevaron los reflectores justamente en ese clásico mundial de béisbol debido a peloteros con gran carisma como Randy Rosarena que Randy Rosarena básicamente fue un pelotero que movió muchísimo en ese clásico mundial de béisbol junto con Shohei Otani Trey Turner entre otros y pues bueno México hoy por hoy es el segundo mejor en este ranking de los de béisbol de hombres nada más le gana Japón pero bueno Japón es el actual campeón entonces pues claramente merecido que Japón esté en el primer lugar bueno equipo de Santiago Padres han tomado de las Wavers de los Piratas de Pittsburgh a Tucupita Marcano esto lo informaron justamente hoy el equipo de San Diego lo han terminado tomando y pues ya veremos qué hacen con este pelotero y ya para cerrar el video de hoy hay que hablar de Juan Soto han mencionado recientemente que el equipo de los Yankees de Nueva York siguen interesados en lograr el trade por Juan Soto siguen ahí en la pelea en dado caso de que San Diego decidan mover a Juan Soto que digan ¿saben qué? Soto está disponible el que me dé la mejor oferta se lo termina llevando mencionaron que un equipo de la división de los Yankees de Nueva York también están interesados en Juan Soto se trata de los Rays de Tampa Bay que de hecho no me sorprende porque los Rays intentaron justamente en el trade deadline 2023 hacer el trade por Shohei Otani o sea el mejor pelotero en el Rays Ball el equipo de los Rays intentaron adquirirlo no pudieron porque al final no quisieron el equipo de los Angels pero bueno dicen que si Juan Soto llegara a estar disponible el equipo de Tampa van a intentar hacer un esfuerzo para adquirir a Juan Soto y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto